Hemos de seguir trabajando para dar a conocer la discapacidad y la capacidad de las personas que atendemos. La identificación de nuestra discapacidad es quizá uno de los hábitats más importantes que tenemos como colectivo. Pero seguramente vamos a conseguir la plena inclusión de las personas con discapacidad. Vamos avanzando esa aceptación, esta sociabilización de nuestra discapacidad. La inserción escolar sí, yo creo que no hay nadie en este mundo que pueda decir que no, pero en condiciones. ¡Viva Confederación Espacial! ¡Viva! ¡Viva Confederación Espacial! ¡Viva Confederación Espacial!